¿Vale? Debería estar... Ahí está. Bueno, pues buenas noches, tardes a todes, o días, en caso de que estéis viendo esto a través de YouTube. Mi nombre es Arturo Guerrero, soy debatiente en la Sociedad de Debate de la Universidad de Chile y también en el Club de Debate de Asturias en España. Y hoy os traigo este taller sobre cómo abordar mociones queer. ¿Vale? Entonces, antes que nada, quiero hacer como un pequeño disclaimer, y es que yo ni soy sociólogo, ni antropólogo, ni nada de eso. Soy simplemente una persona que tiene acceso a Internet y que es curiosa. ¿Vale? Entonces, eso, antes que nada, no tomarse esto como la verdad absoluta, simplemente como comentarios que he ido recopilando y adquiriendo con el tiempo y con la experiencia y con estudio. ¿Vale? Bien, la primera respuesta, la respuesta como muy rápida a cómo abordar mociones queer, viene a ser a viviendo una vida queer. viendo a través de nosotros cómo interaccionamos con esto y teniendo una formación continua a través de la vida. El simple hecho ya de contactar con el mundo queer hace que ya aprendas un montón de cosas. ¿Vale? Por eso, durante toda esta formación, voy a dar como pequeñas posibles visiones de documentales, vídeos de YouTube, cosas así, para que las personas que quieran tomárselo desde un punto de vista más chill puedan acceder a él a través de esto. A través de viendo vídeos que explican ciertas cosas, o de series, películas. Esto ya depende un poco de la capacidad que tenga de aprendizaje cada una y como quiera hacerlo. ¿Vale? Entonces, en esta presentación vamos a ver un montón de cosas importantes con respecto a las mociones queer. Y, antes que nada, lo más importante es hablar sobre las cosas queer. ¿No? Antes incluso de empezar con caracterizaciones, framing, bla, bla, bla. ¿No? Y si bien las mociones queer pueden tener como más o menos una aceptación dentro de los debatientes y los jueces, porque suelen ser como más o emociones tranquilas, donde es fácil adquirir conocimiento, sacar argumentaciones más o menos obvias, suelen haber también mociones queer complejas. ¿Vale? Las mociones queer feas, las difíciles, pueden ser igual de difíciles que las mociones de relaciones internacionales que todos tenemos. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar explicando un poco qué vamos a dar en esta formación. En esta formación, primero vamos a dar una bienvenida al mundo queer. ¿Qué es el mundo queer? ¿Qué cosas hay dentro que nos interesa saber? ¿Vale? En segundo lugar, vamos a hablar sobre cómo debatir sobre estas cosas. En tercer lugar, hablaremos sobre el feminismo y el movimiento queer, cómo interaccionan entre ellos. Por otro lado, hablaremos de la visibilización, tanto dentro del debate como en general de la comunidad. De cómo hacer caracterizaciones con respecto a los colectivos. Hablaremos sobre diferencias entre opresiones y privilegios, qué tipo de opresiones, qué tipo de privilegios, y en especial y en particular la interseccionalidad. Y finalmente, haremos una distinción de los tipos de emociones que nos podemos encontrar con respecto a la temática queer. ¿Vale? Entonces, primero que todo, empezamos con la bienvenida. Vamos a hablar sobre sexo biológico, identidad de género, expresión de género y sexualidad. Y dentro de la sexualidad, sobre intensidad y atracción. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, sexo biológico. Este está determinado por un señor médico que aparece cuando naces y la mayoría de veces suele estar basado en tus órganos sexuales. ¿Vale? Es decir, es aquel sexo que te asignan al nacer. ¿Vale? Entonces, que te asigna un emédique, ¿vale? Según naces. Entonces, para la biología, este compromete más allá que el pene o la vulva. ¿Vale? Y, al menos, también refiere a hormonas o a cromosomas o a diferentes identificadores sexuales. ¿Vale? Entonces, antes que nada, decir que esto es un marco teórico para el debate. No es algo que haya que debatir. No hay que debatir sobre qué es el sexo biológico o qué es la identidad de género. Sino que esto es un marco que nosotros construimos para que todes podamos debatir dentro de él. Esto no es debatible. Esto es así. ¿Vale? Entonces, estos son los términos con los que jugamos dentro del debate. ¿Vale? Entonces, muy bien. En los sexos biológicos tenemos tanto el sexo masculino como el sexo femenino y también la intersexualidad. ¿Vale? Las personas intersexuales son personas que poseen determinantes de sexo masculino y femenino en proporciones variadas y diferentes. Es decir, pueden tener partes de uno, partes de otro, ¿vale? En mayor o menor proporción. Y no solamente refiriéndose a aspectos cromosómicos. ¿Vale? Entonces, dentro de esta categoría podemos encontrar personas que tengan cromosomas XXI. ¿Vale? Es decir, tres cromosomas, una trisomía dentro del cromosoma del sexo. Perdón. O a personas X0, una ausencia de uno de los cromosomas. ¿Vale? Los cromosomas XXI presentan aproximadamente, para que veáis la posibilidad, en uno de cada, entre 500 y 1.000 personas. ¿Vale? Entonces, una de cada 500 a 1.000 personas presentan intersexualidad. Así que, imagínense la cantidad de personas intersexuales que hay en el mundo. ¿Vale? Segundo, la identidad de género. Si bien el sexo biológico es algo determinado por la biología, entre comillas, la identidad de género es algo completamente social. ¿Vale? Esto es un espectro que se define a través de la sociedad. ¿Vale? Y puesto que hay sociedades diferentes, pues también hay identidades de género diferentes en función de las sociedades. ¿Vale? Y aquí es donde las personas se pueden identificar como hombres, mujeres, y pueden tener concordancia o no con el sexo que se les asignó al nacer. ¿Vale? Entonces, esto actualmente se presenta como un espectro donde a un lado tenemos lo femenino, la mujer, y al otro lado tenemos lo masculino, el hombre. ¿Vale? Dentro de la identidad podemos encontrar tanto todas las posibilidades que hay dentro de este extremo, desde los extremos de... Perdón. Desde este espectro. Tanto los extremos de este espectro, hombre o mujer, como cualquier cosa intermedia. Incluso puede que no sea fijo. ¿Vale? Que es el caso del género fluido. ¿Vale? Y puede haber incluso posiciones que no presenten, que no estén dentro de este espectro. ¿Vale? A estas personas que están fuera de este espectro masculino-feminino, de este binarismo, ¿Vale? Se autodefinen como a género. ¿Vale? Para todas aquellas personas también que se representan fuera de este género binario, de la mujer o del hombre únicamente, también se ha creado un término paraguas que se llama la no binariedad, ¿Vale? No binarias. ¿Vale? Esto ha permitido que se visibilicen demandas o que se representen problemáticas dentro de este paraguas. Y todos sabemos que si se le dan nombre a las cosas es cuando realmente se pueden encontrar los problemas y cuando se puede decir que hay problemas con respecto a este tema. ¿Vale? Bien. Seguimos. Con respecto a este tema de la identidad de género, hay dos vídeos, bueno, un canal de YouTube que recomiendo y un vídeo. Uno de ellos es Eso no se pregunta a transexuales. En Eso no se pregunta a transexuales. Se hacen entrevistas. Este es un vídeo de España, del canal Telemadrid. Se hacen entrevistas a personas transexuales que explican su vida y de cuáles son las preguntas que más les hacen y por qué esto incomoda. ¿Vale? Así que viene muy bien para conocer cuáles son las problemáticas transexuales. Y por otro lado Elsa Ruiz, que es una cómica, también española, lo siento, soy español, la mayoría de la información que conozco es de allí, que es una cómica que habla mucho de su día a día como persona transexual, ¿vale? Desde un punto de vista más cómico. Así que puede ser incluso más accesible, ¿no? Porque va a ser cómico y tal. Bien. Proseguimos. Expresión de género. La expresión de género va desde los gustos al vestir, los colores, qué relacionamos con un género u otro, hábitos de conducta o incluso los hobbies. ¿Vale? Está, o sea, sin duda alguna, está anclado a la cultura en la que una persona se desenvuelve. Es por esto que es un hecho social, ¿vale? Y que la expresión de género puede cambiar completamente de un país a otro. Ya sea porque dentro de un país se asocia masculino a una cosa que en otro país no, o porque cambian los roles que tenemos, ¿vale? Es como que, por ejemplo, el color negro en Occidente se relaciona con la muerte, pero sin embargo en Asia suele ser el blanco, ¿vale? Pues esto igual, al ser un término cultural y social cambia en función de los países o de las culturas en las que estamos y por eso las expresiones son diferentes. Y lo que asociamos en un sitio como masculino no tiene por qué serlo en otro. ¿Vale? Esto está relacionado más o menos con los roles de género, porque si te ves como un hombre, se espera que cumplas ciertas normativas sociales propias del género masculino, por lo que también se esperará una genitalidad asociada a este rol masculino, ¿vale? Esto es por lo que comentábamos más o menos arriba, ¿vale? De la identidad y el sexo. Muy bien. En este mundo tenemos gente que se considera masculina, femenina, demi boys, demi girls, andróginos, gente queer, y para todo esto está marcado dependiendo de las concepciones sociales, que dependen, como ya decíamos antes, de cada territorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es queer? Queer es un término que sirve como paraguas para englobar a todas aquellas personas que no se sienten conforme con la definición cis-heteronormativa, es decir, la norma heterosexual y cisgénero, ¿vale? Que no se quieren poner tanta etiqueta o que no encajan exactamente con alguna de estas etiquetas, ya sea porque son o muy específicas o muy restrictivas o porque no consideran todos los espectros, ¿vale? Esto con respecto a expresión de género. Vamos ahora con sexualidad. Dentro de sexualidad hay que hacer dos distinciones. Intensidad, sexual o romántica, y atracción, sexual o romántica. La intensidad dice... Uy, un momento. Ahí. Ahora. La intensidad dice con qué relación sientes atracción sexual o romántica y la intensidad de la misma. ¿Vale? Es decir, si te sientes más o menos atracción... Intensidad, perdón, sexual o romántica. Alguien que tenga una intensidad nula, es decir, un deseo sexual nulo, es considerado sexual. Y lo mismo sucede con aquellas personas que tienen una intensidad nula con respecto a lo romántico, a la atracción romántica, que serían personas arrománticas, ¿vale? Estas intensidades, pues bien tienen grises entre la nulidad y la completitud, ¿vale? Existen cosas intermedias que son los grises. A estas personas se las pueden llamar grisexuales y dentro de esta grisexualidad podemos encontrar la dimisexualidad, por ejemplo, que es quizá un poco más conocida, ¿vale? Y dentro de este espectro de la nulidad y lo completo, ¿vale? Y todo lo intermedio, hay personas que no se consideran dentro de este espectro y se llaman alosexuales. ¿Vale? Punto número 2. Atracción sexual o romántica. La atracción sexual o romántica puede ser tanto hacia tu género como hacia otro que no sea el tuyo, o hacia todos los géneros, o incluso hacia ninguno, como ya hablábamos antes de la nula intensidad sexual. ¿Vale? Entonces aquí es donde encontramos a personas gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, ¿vale? Heterosexuales. Bien. Entonces, una vez terminado todo este glosario de términos, que es importante para saber de qué estamos hablando, vamos a entrar ya en lo importante, que es cómo debatir sobre emociones el eje típico. La cosa es que, por cómo es el mundo del debate, solemos asociar que las emociones nos piden algo a favor y algo en contra. Y a veces, por esta dualidad oposición-gobierno, tendemos a pensar que lo que quiere hacer oposición es estar en contra de. Bien. Si bien esto puede pasar en emociones políticas, en el sentido de que no debemos hacer esta política por no sé qué, dentro de las emociones queer, de temática queer, lo que no podemos decir es estamos en contra del colectivo. No. Lo que tenemos que hacer es encontrar líneas argumentales que, defendiendo el colectivo, estén en contra de la emoción. ¿Vale? Explico esto dentro de un poco con una emoción. Alguna de las maneras que podemos hacer esto es a través de analizar diferentes agentes o los diferentes choques de privilegio o opresión que puede haber entre las personas, cambiar el status quo, perdón, el status quo no, el punto, el foco del debate, empezar a hablar de Latinoamérica, en vez de Latinoamérica vamos a hablar de Occidente o Oriente Medio. ¿Vale? Y de esta manera lo que hacemos es analizando cómo, o sea, de una manera interseccional sacar mociones o argumentaciones que son pro-LGTBQ en ambos lados. ¿Vale? Entonces, ejemplo muy básico. ¿Vale? No podemos sacar una argumentación que vaya en contra de la comunidad, porque si bien no es, esto ya directamente viola equidad, por otro lado, no es estratégico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hace engage, no entra dentro del espíritu de la emoción, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, ejemplos de argumentaciones que podríamos sacar tanto siendo gobierno como siendo oposición. Siendo gobierno podemos hablar de cómo al ser grupos pequeños y más homogéneos, ¿vale? Estos pueden hacer una mejor visibilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos dentro de un grupo grande que es heterogéneo, pero somos un colectivo pequeño dentro de ese grupo grande, ¿vale? Que es lo que pasa un poco con la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad solemos pensar en hombres gays. El problema es que dentro de la comunidad hay un montón de gente que no son hombres gays. Hay mujeres lesbianas, hay hombres trans, hay asexuales, hay gente queer. Hay un montón de personas que no son los hombres gays. Y esto lo que permite la desegregación del grupo es una mejor visibilidad para las otras realidades. ¿Vale? Entonces, tendríamos la mejor visibilidad y evitar el eclipse de los gays ricos, ¿vale? Que siempre es un problema. Por otro lado, desde oposición, pues hablaríamos de que, si bien tenemos una mejor visibilidad desde gobierno, por oposición tenemos una mayor visibilidad. Una y vencerás, porque somos más gente, hacemos más presión, porque el lobby es mayor, todo eso. ¿Vale? Y como tenemos al fin y al cabo ciertas luchas conjuntas, puede ser importante que nos unamos frente a ellas. Si nos unimos, podemos hacer más fuerza. Como hacemos más fuerza, podemos luchar y podemos obtener mejor... Hacemos mejor presión a los gobiernos y de esta manera podemos obtener mejores resultados. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Segundo punto. Feminismo y queer. Algunas veces el movimiento queer y el movimiento feminista suelen ir de la mano. Puesto que vivimos en una sociedad cis-heteropatriarcal y muchas de las opresiones que sufrimos, tanto desde el movimiento como desde el feminismo, suelen ser las mismas. La presencia de los roles de género afecta tanto a las mujeres como a la gente queer. La presencia de una masculinidad tóxica afecta tanto a las mujeres como a las personas queer. ¿Vale? Entonces, si bien hay a veces que el movimiento feminista y el movimiento queer pueden ir de la mano en un post de luchar contra un mismo punto, ¿vale? No siempre tiene por qué ser equivalentes. Y los intereses del feminismo y los intereses del movimiento queer no tienen por qué ir de la mano. Bueno, con respecto al movimiento feminista, tiene Aida González un vídeo que preparó hace unos años, hace dos o tres años, sobre cómo preparar mociones sobre feminismo, que creo que se explica mucho mejor. Así que ese tema queda ahí en este vídeo y nosotros seguimos con lo nuestro. Bien. Ejemplo práctico de cómo podemos hacer esto. Moción. Esta casa, siendo el colectivo LGTBIQAMAS, se posicionaría clara y públicamente en contra de la gestación subrogal. En esta moción es muy fácil ver una línea en la que podemos decir, nos posicionamos en contra de la gestación subrogada, porque la gestación subrogada que se hace de forma oculta explota a las mujeres y entonces, en pro de los derechos de las mujeres, tenemos que ponernos en contra de la gestación subrogada. Aunamos fuerzas con el feminismo y entonces es beneficio para todos. ¿Vale? Entonces, esto sí que se hunde en la moción de actor. Entonces, por mucho que digamos argumentación feminista, es importante que nos demos cuenta de que, aunque en el colectivo hay mujeres, decir, porque esto es bueno de un punto de vista feminista, no es bueno para la moción. Es decir, a nosotros como debatientes no nos interesa decir eso. Porque al colectivo le interesa, porque hay mujeres, pero no le interesa mayormente que a otras personas dentro del colectivo. Hay que explicar por qué específicamente este colectivo es importante. ¿Vale? Pero no impacta globalmente a todo el colectivo. ¿Vale? Entonces, vemos como no siempre las argumentaciones feministas y queer van de la mano, e incluso teniéndolas hay un problema, porque no debemos confundir unas con las otras. Y bien, ahora vamos a entrar en polémica, porque si bien hemos hablado de feminismo y de queer, hay que hablar de la teoría TERF. La teoría TERF, o sus siglas en inglés, que es feminismo radical trans excluyente, es un movimiento que excluye a las mujeres trans de las luchas feministas. ¿Vale? El principal argumento de esto es porque han sido asociadas como hombres al nacer, como género masculino, y por ello no sufren cis-heteropatriarcado. Simplemente por el hecho de haber nacido como hombres, pues, pese a ser mujeres ahora, pues ya no pueden pertenecer a los movimientos feministas por culpa de esto. ¿Vale? Entonces, esto va muy lejos de la realidad, porque la realidad nos refuta. Entonces, ¿cómo es esto? Las mujeres trans no solamente sufren discriminación por ser mujeres, que es lo que la teoría TERF dice que no pasa, sino que también sufren discriminación por el hecho de ser personas trans. ¿Vale? Y entonces, para que sea más evidente o más visual esto, os recomiendo dos cosas. En primer lugar, la serie de La Veneno, que es una serie que se hizo aquí hace poco, en verano del 2020, sobre Cristina La Veneno, que es una prostituta de España trans, ¿vale? Que de los años 70, 80, por ahí, y que la serie relata muy bien cómo fue su vida, cómo alcanza la fama, y pues relata también mucho de los problemas, de las problemáticas que tenía, de las opresiones que sufría como mujer trans, ¿vale? Para que sea evidente que incluso hasta las mujeres trans famosas pueden sufrir discriminación. Y por otro lado, un vídeo de ContraPoints, que Natalie Wynne es una mujer trans youtuber, que habla sobre género, un montón de cosas sociales, y en especial tiene este vídeo, Crítica del Género, donde habla precisamente de la teoría TERF. ¿Vale? Bien. Seguimos. Visibilización. Bien. Dentro del debate suele haber un problema muy grande. El problema es que entendemos al colectivo queer, somos simplistas, ¿vale? Ya sea por el hecho de que los debates tienen que ser más o menos simples y nos reducimos demasiado la información, o porque tenemos esta asunción por culpa de la invisibilización que se hace dentro del colectivo, ¿vale? Y solemos entender que el colectivo queer son simplemente hombres blancos y gays. ¿Vale? Y esto es un problema, tanto a nivel fuera de debate como dentro de debate. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros sacamos argumentaciones con respecto a hombres gays, hay un problema, y es que los hombres gays no son el 100% del colectivo queer. Lo que hace que el impacto que nosotros estamos haciendo con respecto a esa argumentación sea menor. ¿Vale? Entonces, hay que intentar buscar argumentaciones que no impacten solamente sobre hombres gays blancos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto va a ampliar mucho más nuestro impacto, va a hacer que el argumento tenga mejores escenarios y mejores agentes, o sea, mejor impacto sobre los agentes. Y esto, al fin y al cabo, retribuye en la posibilidad de ganar. Como de fuerte es el argumento. ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando de argumentos dentro de los colectivos, por favor, no utilicemos argumentos que solamente impacten a los hombres gays. Tenemos que ver cómo afectan al resto de agentes dentro del colectivo y ver cómo impactamos sobre ellos. ¿Por qué? Porque esto es un punto débil para nuestra argumentación o un beneficio para una refutación cuando vemos este tipo de argumentos. Es decir, si vemos este tipo de argumentos, también tenemos que pensar que qué pasa con las mujeres trans, o qué pasa con las lesbianas, o qué pasa con la gente queer, o con los no binaries, qué pasa con el resto de personas que no son hombres gays. ¿Vale? Porque esto nos puede servir como método refutativo para ese argumento que parecía tan bueno. ¿Vale? O al menos mitigatorio. ¿Vale? Entonces, ejemplo de esto es que hay reivindicaciones sociales por ahí, como por ejemplo la de Love is Love, que claramente no representa a todas las personas dentro del colectivo. Porque no todo lo que hay dentro del colectivo se basa en amar. ¿Vale? Como bien dice el hashtag, Love is Love. Entonces, no todo dentro del colectivo se basa en amar. Entonces, dentro del colectivo, si bien tenemos personas que aman, como ya decíamos antes, por la intensidad sexual, sexual o romántica, si bien tenemos personas que aman, también hay personas que no aman, que tienen una intensidad sexual romántica nula. ¿Vale? O tenemos personas cuyo, si bien pueden amar, su problema no es que amen o dejen de amar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque seguimos teniendo personas trans, heterosexuales. Y el amar tradicional, ahí está más o menos cumpliéndose, pero el problema es una dinámica de género. No todos los problemas del colectivo hablan sobre sexo o sexualidad, sino que hay también problemas sobre género, expresión de género, o incluso intensidad de amor, o sea, de sexo o de sexualidad o de romanticismo. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante la visibilización. Y aquí un ejemplo en el que os pido que colaboreis, por favor. Esta casa ha sido una persona no heteronormativa, gay, lesbiana, bisexual, queer. No saldría con alguien también no heteronormativo que ha decidido no hacer pública su pertenencia al colectivo LGTBIQ+. ¿Vale? A ver si se ocurre aquí un caso de cómo la visibilización puede ser importante para argumentaciones tanto de gobierno como de oposición. Os dejo un minuto. Venga, por favor. Bueno, pues lo desvelo yo. En esta moción hay una argumentación que es la de pues como una persona está dentro del armario y yo estoy fuera del armario, no se la puedo presentar a mi padre o a mi madre. ¿Por qué? Porque como está dentro del armario no voy a sacarlo del armario para presentárselo a mis padres o al menos no lo presento como pareja formal. Entonces, si bien esto puede ser argumentación, esto casa solamente en las parejas homonormativas. ¿Por qué? Porque una pareja, una persona que es bisexual pero que está saliendo con un hombre puedes presentarlo y hacer heteropassing en este caso. ¿Vale? Puede pasar perfectamente. Entonces, como bien vemos, cuando nos salimos del foco de los hombres gays, ¿Vale? Hay casos en los que ya no nos cumple esa argumentación. Una argumentación para hombres gays sería decir no, es que si se lo presento a mi abuela que es muy homófoba, pues no va a poder. Pero el caso es que a lo mejor tu abuela, cuando se lo presentas, no tiene por qué saber que pertenece al colectivo porque puede hacer, vosotros como pareja podéis hacer heteropassing. ¿Vale? Entonces, eso. Entonces, aquí vemos cómo la visibilización de ciertas realidades diferentes a la de hombre gay pueden ser importantes para la argumentación o la refutación. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo. Esta casa cree que los movimientos de justicia social no deberían intentar apilar activamente a las aliades. Ejemplo, el feminismo a los hombres, o un 20 kilo a los individuos cis-hetero. Esto venía con la visibilización con respecto más bien a lo del feminismo. ¿Vale? Entonces, no sé si se os ocurre algo. Venga, intentadlo, por favor. Ay, perdón, no escuché la última parte. La escuché muy cortada. Se me ha escuchado cortado todo el rato. No, solo la última parte. Vale. Que... A ver si se nos ocurre algún ejemplo con respecto a esta emoción para encontrar esos problemas que tenemos de centrarlo todo en hombres gays. O con respecto al anterior, sobre el feminismo. No, nadie. Bueno, esto es porque esta emoción no va tanto sobre eso, sino va más sobre la visibilización per se. No tanto de sobre cómo visibilizamos diferentes identidades dentro de un movimiento, sino de la visibilización en mayúsculas. ¿Vale? Entonces, dentro de esta emoción, con apelar activamente, que no afectivamente, ¿vale? Se refiere a llamar intensamente a estas personas, ¿vale? a que defiendan el movimiento. ¿Vale? Entonces, con esta, en esta emoción, hablamos sobre la visibilización en mayúsculas, TM, copyright. Entonces, a ver, aquí. Entonces, aquí aparece uno de los dilemas dentro de un montón de emociones, y particularmente dentro de las emociones queer, o por lo general en las emociones queer suele estar, y es sobre ¿qué hacemos? ¿visibilizar bien o visibilizar mucho? ¿Vale? Entonces, si bien sabemos que la visibilización es importante para los colectivos, porque a través de la visibilización es como la gente puede conocer estas realidades, estas identidades, de esta manera comprenderlas, disminuir las opresiones, bla, bla, bla. ¿Vale? Si bien esto es importante, tenemos que también tener en cuenta que es importante si visibilizar bien, pero poco, o visibilizar mucho, pero no tan bien. Entonces, en esta emoción vemos claramente eso, sobre si debemos visibilizar bien, porque solamente apelemos a las personas que pertenecen dentro del movimiento, ¿vale? O visibilizar mucho, también a las aliades. Pero el problema de apelar a las aliades es que no conocen la realidad, o no son pertenecientes a esta realidad, ¿vale? Y puede haber problemas con esto. ¿Vale? Entonces, puede haber robos de discursos, puede haber malinterpretaciones, puede comentar mal la situación, y entonces puede ser como, ¿tú qué vas a saber? Quitarle credibilidad, todo eso. Entonces, aquí está el debate, uno de los ocho que es más importante dentro de esto, sobre visibilizar bien o mucho. Y este dilema lo podemos encontrar dentro de la realidad, dentro de los movimientos sociales, por ejemplo, con la mercantilización de los colectivos, o la mercantilización del 8M, a través de camisetas, de empresas capitalistas, ¿vale? O, como último y más conocido, el pink washing, ¿vale? que nos interesa, que haya empresas que aun siendo flagrantemente, aunque violen flagrantemente derechos humanos de personas queer, hagan la publicidad, eso es visibilizar más, pero, ¿a qué precio? ¿y con qué calidad? Entonces, este es un choque muy real, y que podemos encontrar en muchas de las mociones, ¿vale? Bien, caracterizaciones. Bueno, pues, las mociones queer necesitan, por lo general, un montón de caracterización, o, una caracterización muy buena para ciertas argumentaciones. Hay argumentaciones que necesitan de una caracterización importante para que tengan más credibilidad, y esto, lo podemos ver en un ejemplo, lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, puede que en algunos debates no sea de gran importancia, porque hablemos sobre libertad, o sobre obtener derechos, ¿vale? Pero, las caracterizaciones pueden apoyarnos mucho dentro de nuestras argumentaciones. Explicar de cómo los movimientos han sido históricamente oprimidos, o cómo la gente tiene problemáticas por culpa de los privilegios que tienen o que no tienen, ¿vale? Otra vez, volviendo a la interseccionalidad, ¿vale? Cómo la igualdad no existe, bla, 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 dentro de diferentes identidades, y cómo las personas, pese a ser personas, deberían tener, o sea, pese a ser, no, por ser personas, deberían tener los mismos derechos y no los tienen, ¿vale? Entonces, estas realidades, ahí es importante a veces caracterizarlas, porque nos pueden ayudar muy fuerte a entender nuestra argumentación, a darle credibilidad o a darle plausibilidad, ¿vale? Entonces, estas caracterizaciones, lo mejor es conociendo el colectivo, ¿vale? Conociendo las diferentes problemáticas que tiene el colectivo, es como nosotros podemos hacer una caracterización más rica, más plena, y que nos ayude mejor a nuestra argumentación, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver muy bien en un ejemplo, entonces, en el cual también os pido ayuda. Esta casa, siendo el movimiento LGTB y Cuba+, lamenta la estrategia de promoción para fomentar fuertemente a las personas a declarar su orientación sexual. Ejemplo, día nacional de salir del armario. Entonces, ¿qué caracterización puede ser importante aquí dentro de esta moción? A ver si a alguien se le ocurre, por favor. El explicar las consecuencias que vienen acompañadas de salir del armario. Eso es, exactamente eso. Si nosotros hacemos una caracterización sobre el duelo que puede suponer salir del armario, por ejemplo, tienes que cuestionarte tu identidad, la gente va a cuestionarlo, la gente incluso en ciertas cosas van a decir que estás equivocada, que es una etapa, que es una cosa de la edad, cosas así, van a dudar de lo que estás diciendo, van a hacerte creer inferior por ello, te van a hacer sentir insegure, ¿vale? Entonces, todo eso es un duelo tanto físico como emocional, físico también, porque es un desgaste y puede suponer incluso problemáticas con otra gente que te pueden pegar, acosar, bla, 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 ¿vale? Todo eso puede pertenecer a la realidad de una persona con respecto a salir del armario. Si nosotros caracterizamos muy bien esto de cómo salir del armario puede ser algo difícil, algo doloroso, algo que te cuestionas, algo que incluso hay gente que se ha suicidado por culpa de las problemáticas que conlleva esto, ¿vale? Si nosotros caracterizamos esto bien, podemos explicar luego cómo no queremos fomentar a las personas a declarar su orientación sexual y necesitamos y necesitamos que la gente esté preparada porque la gente cuando está preparada, o sea, cuando la gente está preparada está en su mejor momento, está preparada para hacerlo, ¿vale? Entonces, si lo hace así a la bala, sin estar preparades y le viene toda esa carga, pues va a ser peor. Entonces, aquí como podemos ver las caracterizaciones pueden ser muy importantes y es como presionar a las personas a hacerlo antes de tiempo puede ser malo. Por eso la tortuguita no binaria diciendo está bien si no quieres todavía salir, está en su comparación protegida, entonces, mejor eso que no presionar a la gente a la que salga antes demasiado pronto cuando no están preparades simplemente por el hecho de que salgan, ¿vale? Entonces aquí la caracterización es muy importante dentro de esta emoción porque nos va a dar mucho peso para nuestra argumentación de lamentar esta estrategia, ¿vale? Bien, con respecto a las caracterizaciones, ¿cómo puedo aprender sobre caracterizar mejor cosas? Pues como ya explicaba antes, ContraPoints es de una mujer, Natalie Wynn, una mujer trans que hace bastantes vídeos sobre esto, la pena es que están en inglés, entonces a lo mejor pueden ser un poco menos accesibles, pero están bastante bien y explican un montón de cosas sobre las realidades de identidad y demás. Y luego, para canales, un canal en castellano, Daniel Valero, que se encarga de divulgación LGTB, es activista también dentro de España, entonces puede ser importante verlo, aprender un poco de las realidades y las diferentes luchas y las diferentes luchas, opresión, privilegio que tienen las personas y de esta manera, pues, hacer caracterizaciones más ricas. Bien, vamos a las opresiones. El colectivo tiene un montón de problemáticas y metas diferentes, ¿vale? en función de a qué personas nos estamos haciendo objetivo y demás, ¿vale? Y en función de la emoción, pues nosotros hablaremos de unas o de otras con respecto a lo... por culpa de los agentes a los que estamos implicando, ¿vale? Entonces, llevo diciendo esto de toda la formación. La interseccionalidad es importante. ¿Por qué? Porque el colectivo engloba un montón de realidades diferentes y no siempre buscan lo mismo. Por ejemplo, las personas trans y las lesbianas no tienen por qué buscar lo mismo. Y a lo mejor las personas trans lesbianas tampoco tienen que buscar lo mismo que las lesbianas, ¿vale? Y de aquí, por eso es importante la interseccionalidad. Con respecto a las opresiones, en general, no solamente sobre el movimiento queer, hay un canal que ya hablé antes de él, que es el Eso no se pregunta, ¿vale? Que tiene un montón de estas situaciones donde hay opresiones, ya no solo del movimiento queer, sino opresiones en general de la sociedad. Y está... Tiene un montón de categorías, negros, gitanos, gordos, síndromes de Down, ¿vale? Y entonces, quizás te haga bien para entender qué diferentes opresiones sufren estas personas. Bien, interseccionalidad. El cis y el patriarcado está presente hasta dentro del propio colectivo y es por esto que los privilegios pueden depender en función del individuo, ¿vale? No todas las personas dentro del colectivo tienen por qué ser occidentales o blancos o ricos o cis. Y esto es lo que hace que haya diferentes combinaciones de opresiones y privilegios, ¿vale? En esa imagen podéis ver algunas de las confrontaciones privilegio-opresión, ¿vale? No están todas, pero hay una gran cantidad de ellas que pueden ser importantes como interiorizarlas, mentalizarse sobre ellos y demás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, clase alta, clase media-baja, hombre o mujer, blanco-racializada, occidental o no occidental, ¿vale? Y la interseccionalidad, que es una palabra que yo he utilizado durante toda la formación y ahora por fin vamos a entender qué es, ¿vale? Es un marco teórico que desarrolló Kimberly Crenshaw, ¿vale? Que nació un poco en respuesta a que el movimiento feminista de los años 90 era como muy blanco y es una mujer negra y entonces, este movimiento asumía que todas las mujeres por el simple y mero hecho de ser mujeres tenían las mismas necesidades y esto no es así porque no todas las mujeres ocupan el mismo escalón dentro de la estructura de poder. Entonces, como no ocupan los mismos escalones, van a tener necesidades, opresiones y privilegios diferentes puesto que tienen identidades diferentes. Entonces, la interseccionalidad se basa en el estudio sobre de tus opresiones, privilegios e identidades y cómo interaccionan estos tres conceptos entre sí. ¿Vale? Entonces, vamos ahora dentro de las opresiones explicar exactamente esto. Es importante que nosotros dentro de la argumentación de las mociones expliquemos por qué es importante defender a las minorías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las minorías son las que están siendo oprimidas y hay que explicar por qué esta opresión es mala, por qué debemos acabar esto y por qué la argumentación que nosotros estamos haciendo acaba con esta situación. ¿Vale? Cuando contextualizamos, volvemos otra vez a la caracterización anterior, cuando caracterizamos que un colectivo es oprimido por el simple y mero hecho de haber sido X, ¿vale? Porque alguien pertenece a este, esto hace que entendamos que no están dentro de una posición de igualdad con el resto de individuos. ¿Vale? Y entonces, es gracias a esto que nosotros podemos entender que este colectivo está siendo oprimido frente a otros. las opresiones pueden ser por razones X diferentes, como ya vimos antes dentro de la interseccionalidad y hablaremos de ellas en el debate en función de cada cosa. ¿Vale? Entonces, podemos aportar ejemplos de estas opresiones, ¿vale? Porque son cotidianos, visuales y nos ayudan a darle credibilidad a nuestra argumentación. ¿Vale? Y algunos de ellos pueden ser el bullying que sufren las personas dentro de las escuelas, ya sea por tener mucha pluma o por ser muy gordo o por ser muy flaco. ¿Vale? O por ser una mujer demasiado masculina, entre comillas. ¿Vale? Entonces, todo ese bullying nace de la opresión que están sufriendo estas personas. Las infancias robadas, que se refiere a que los adolescentes suelen tener problemas para sentirse cómodos con respecto a relaciones afectivas sexuales y desarrollan tardíamente esto porque tienen que ocultar su identidad dentro de los institutos o de forma pública. ¿Vale? Las tasas de desempleo que sufren diferentes colectivos, como por ejemplo el colectivo trans, que creo que anda en torno al 70%, al menos en España. Entonces, es una gran tasa de desempleo y esto se debe a la opresión que sufre. Las palizas que sufrimos constantemente en las calles, ¿vale? Más en algunos sitios que en otros, pero presentes en todos, ¿vale? Por el simple y mero hecho de pertenecer a una persona sin absolutamente haber hecho nada, simplemente pasar por la calle y que te peguen, ¿vale? Todo esto son ejemplos de cómo estas opresiones están ahí y nos pueden ayudar a... Es una caracterización importante dentro de estas emociones porque nos ayuda a enfocar mejor la argumentación y podemos a través de ella probar ciertas cosas, como que necesitamos romper esta opresión, darles beneficios a la gente, defender no sé qué derechos, bla, 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 ¿vale? Es importante que cuando hagamos comentarios sobre las opresiones intentemos no ridiculizar unas u otras y no intentemos ridiculizar las opresiones que sufren ciertos individuos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas personas sufren opresiones y si sufren opresiones se sienten oprimides y se sienten mal, se sienten tristes con respecto a esta situación y nosotros no somos nadie para decir que esto es mínimo o peor que... O sea, o mejor que no sé qué, ¿vale? Es una realidad que existe ahí, que es mala y que nosotros no tenemos por qué quitarle credibilidad o impacto o importancia a esto, ¿vale? No debemos ridiculizar estas opresiones. Bien, seguimos. Los privilegios, como ya comentaba antes, son características que tiene una persona que hacen que no tenga que lidiar con diferentes opresiones o situaciones a lo largo de su vida por el simple y mero hecho de contar con este privilegio, ¿vale? Entonces, los privilegios no solamente te quitan de vivir ciertas experiencias, no es que te den ventajas, sino como que te quitan de sufrir situaciones, ¿vale? O sea, sí te dan ventajas, pero no es como que te dan un plus, sino que te quitan un menos, ¿vale? Entonces, hablando sobre los privilegios, y de ahí es donde saqué la imagen de la rueda, ¿vale? Tiene un vídeo Javier Alonso que explica la rueda de los privilegios, por qué interseccionalidad, ¿vale? En el que habla de cuáles son los diferentes conflictos opresión-privilegio, ¿vale? Que aparecen dentro de la sociedad y aporta también un montón de datos, de información, de bibliografía sobre los diferentes conflictos para que podáis estudiar un poco más, ¿vale? le pongo el vídeo entero porque tiene como, no sé, 30 enlaces, entonces, no iba a ponerlos todos, pero bueno, seguimos. Privilegios. Antes habíamos hablado del dilema de la visibilización, si hacer más visibilización o mejor visibilización. Bien, pues ahora también tenemos otro dilema dentro de las mociones queer, y es, ¿qué queremos? ¿igualdad o diferencia? ¿Vale? En uno de los lados tenemos a la igualdad. El colectivo queer merece igualdad porque todos son individuos, todos son personas, necesitan mismos derechos, bla, 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 bla. Y en el otro tenemos las diferencias. El colectivo queer no tiene la misma situación que el colectivo no queer, ¿vale? No tiene la misma situación que el feminismo, entonces podría ser, podría ser estratégico en ciertas mociones hablar de que las personas trans deberían diferenciarse de las personas cis porque, yo que sé, necesitan tratamiento, tienen grandes tasas de desempleo y a través de las diferencias como podemos sacar la argumentación buena para defender igualmente al colectivo, ¿vale? No se os olvide que dentro de las argumentaciones siempre hay que defender a los colectivos, ¿vale? Entonces, en la línea de la igualdad, por ejemplo, podríamos hablar de que tendríamos a personas que no defenderían que hubiera un cupo de un porcentaje de niños que deberían ser adoptados, niñas que deberían ser adoptados, deberían ser adoptados por parejas no cis-hetero y estas personas estarían en contra de esto porque dirían nosotros somos personas iguales que las otras y no merecemos, o sea, no debemos tener un beneficio frente a las otras. Deberían ser estar dentro todos de la misma bolsa y que se vayan llamando a la gente en las mismas condiciones de igualdad, ¿vale? Ojo, la situación actual no es de igualdad, ¿vale? La situación actual es de desventaja. Entonces, hay cierta gente que lo que quiere es diferenciación medidas diferentes, personas diferentes, necesidades diferentes y otros que dicen igualdad, todos con lo mismo, exactamente con lo mismo, pero todos quieren alejarse de la desigualdad que existe ahora, ¿vale? En la línea de la diferencia podríamos sacar argumentaciones con respecto a la reparación del daño, puesto que hay personas que necesitan de reparar cierto daño que ha causado dentro de la sociedad, entonces necesitan necesidades especiales, aquí viene la diferenciación, ¿vale? Necesitan necesidades especiales que la gente por lo normal no suele necesitar, ¿vale? ¿Por qué? Porque bien han sufrido una, yo que sé, una pelea en la calle o bien están siendo acosades o bien se les han negado sus posibilidades de derechos, bla, 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 y aquí es donde nace la diferenciación. Tenemos que diferenciar a estas personas de las no pertenecientes a lo queer porque hay una diferencia en cómo se ha jugado en las reglas del juego, por así decirlo, ¿vale? Estas personas han sufrido un daño que debe ser reparado y esto debe ser reparado no a través de la igualdad sino a través de la diferenciación porque las otras personas en principio no han sufrido este daño, ¿vale? Bien, aquí se ve muy bien en esta, así que os lo voy a preguntar también. ¿Esta casa cree que el colectivo queer debería reclamar y celebrar actividades y comportamientos asociados con la gente queer como empoderadores? ¿Vale? Así que a ver si a alguien se le ocurre movimiento queer de igualdad y movimiento queer de la diferenciación. Argumentaciones de ambas posiciones. Venga, alguien, por favor, una línea de gobierno. Gobierno aquí intenta hablar sobre la diferenciación. Aquí Opo intenta hablar sobre la igualdad. Así que, por favor, a ver si alguien me lo puede matizar. Por parte de la diferenciación podría decirse que deben ser especialmente considerados estos logros ya que tuvieron que lidiar previamente con más barreras que personas que no se veían en esa situación de desventaja puesta por la sociedad. y por el lado de la igualdad podría decirse que todos tenemos las mismas capacidades y que darle un reconocimiento especial a esto podría hacer mirar en menos la capacidad a las personas queer en general como para destacar que hayan conseguido un logro. No sé cómo desarrollarlo bien. Más o menos. Con respecto a la diferenciación podemos decir que el colectivo queer suele tener actividades y comportamientos y estos deben ser empoderadores porque son propios del colectivo queer y debemos reclamarlos o celebrarlos mejor dicho como empoderadores porque por ejemplo un momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que justo quería decir algo antes que hablar pero creo que no se me escuchaba. Ay, dime, dime Lizeth. Perdón. Creo que por el lado de la igualdad yo por el lado del gobierno diría que no se debería reclamar de celebrar porque tanto las personas queer como las personas en general son iguales y por tanto han tenido pueden ser han tenido que ser han sido gente empoderada y por tanto hacer celebrar un colectivo queer o que el colectivo queer reclamo celebre las actividades con el otro colectivo queer sería como opacar a las otras personas que también lo han hecho. Entonces ahí estaría generando desigualdad dentro de un colectivo queer y dentro del colectivo que no es queer. Eso es. Cuando nosotros al colectivo queer le asumimos una serie de cosas ¿vale? de ciertos comportamientos ahí estamos y los consideramos o los celebramos o los consideramos como empoderadores ahí estamos hablando sobre la diferenciación por ejemplo celebramos que el colectivo queer tenga facilidad para hacer drag porque el drag es un arte que explora las barreras de la expresión y la identidad de género bla 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 y esto es empoderador ¿vale? si nosotros celebramos esto estamos diferenciándonos de fuera del colectivo queer porque es algo que suele hacerse dentro del colectivo ¿vale? y esto lo que hace es diferenciar en un lado pone a unas personas en otro lado pone a otras esto tiene cosas negativas porque puede haber gente dentro del colectivo queer que no se identifique con el drag ni que lo considere bueno pero bueno esto ya son otras cosas la línea de la igualdad hablaría de cómo no debemos considerar empoderadores estas cosas porque si bien puede que haya como cierta probabilidad de que sean muy queer ¿vale? tenemos que ser iguales entre todes ¿vale? y podemos encontrar a gente no queer haciendo drag ¿vale? por eso RuPaul por ejemplo tiene tiene como una especie de una temporada donde famosos algunos son queer otros no hacen drag ¿vale? entonces estas serían como las diferentes posibilidades el choque de hablar sobre cómo esto nos diferencia y es bueno para nosotros porque crea identidad bla 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 o por otro lado como somos personas iguales y no debemos considerar los empoderadores porque nos distancia de lo otro y nos aleja nos hace como una realidad menos asequible bla 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 o menos perceptible y todo eso ¿vale? y bien llegamos a no sé si alguien tiene alguna duda no pues sigo llegamos a el final tipos de emociones bien cuando hablamos de colectivo tenemos que tener en cuenta tanto sus objetivos como sus fines qué es lo que buscan qué personas están dentro todo eso ¿vale? entonces podemos encontrar diferentes tipos de argumentaciones ¿vale? hemos visto durante todo este durante toda esta formación un montón de diferentes mociones algunas apelan directamente al colectivo otras apelan a personas de forma individual ¿vale? y cuando estamos hablando de unas o de otras queremos cosas diferentes cuando hablamos de personas pues podemos hablar de yo que sé objetivos personales desarrollo de identidad felicidad seguridad todo eso afectan principalmente a personas ¿vale? mientras que cuando estamos hablando de emociones que hablan sobre el colectivo per se ¿vale? o también como emociones de agente ¿vale? lo que queremos es visibilizar el colectivo normalizar identidades conseguir una posición de igualdad con respecto a las personas que no pertenecen al colectivo ¿vale? todo esto hace que haya diferentes tipos de emociones que en función de que emociones estemos tengamos que aplicar unas cosas u otras ¿vale? incluso dentro de emociones que no aparecen que no aparentan ser queer vamos a poder encontrar argumentaciones queer ¿por qué? porque va a haber medidas que cambien los derechos de las personas permitan facilidades para oprimirlas o cosas así entonces también hay que estar pendiente de esto ¿vale? entonces esto lo vamos a ver porque vamos a decir esta medida es mala o buena porque la pobre gente queer o la buena gente queer se lo merece lo que sea ¿vale? entonces cuando veamos eso puede haber emociones que no tengan no tengan un pretexto queer pero pueden encontrarse argumentaciones queer ahora dos ejemplos que ya hemos visto en el primero una persona no heteronormativa que está dentro del armario saldría con otra que está fuera del armario ¿vale? entonces ahí estamos hablando de personas ¿vale? estamos hablando de individuos y tenemos que analizar cómo a estas personas les afecta esto es una emoción queer porque ataña a personas queer a realidad es queer pero no desde el punto de vista del movimiento sino desde un punto de vista de un objetivo o sea de un individuo entonces esta persona tiene unos diferentes objetivos y fines que no tiene el movimiento esta persona quiere ser feliz quiere estar segura quiere dinero lo que sea ¿vale? entonces quiere explorarse quiere desarrollarse todo eso entonces esto no es lo mismo que lo quiere el movimiento LGTB que en la otra moción en la de fomentar a las personas a declarar su orientación sexual veíamos cómo esto puede ser bueno para el colectivo o malo ¿por qué? puede ser malo porque el colectivo está fomentando presión a las personas entonces al ser una moción de agente tenemos que encontrar argumentaciones que vayan del estilo de cómo esto beneficia a los movimientos ¿vale? como normaliza ayuda a conseguir una posición de igualdad visibiliza las realidades bla 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 ¿vale? mientras que cuando hablamos con un individuo como ya decíamos antes hay otros objetivos que son más personales ¿vale? bien y antes de las preguntas unos agradecimientos para Noam Vilches Alessandra León Carmen Vallecillo Ada Junquera y Begoña Loizola por ayudarme a hacer esta formación ayudarme a testearla y encontrar como pequeños problemitas y darme info sobre las cosas no sé si alguien tiene alguna pregunta es el momento para ello bien pues si nadie tiene ninguna pregunta ha sido un placer y cualquier cosa esto como se va a subir a YouTube cualquier cosa pueden contactar conmigo alguien tendrá mi teléfono fijo no soy tan ermitaño así que cualquier cosa me preguntan bye bye